¡Gracias! 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 Bueno, yo soy de La Luz, un pueblito de... de Río Grande, Zacatecas, ya tengo por aquí por unos 20 años, por ahí. Para la cámara, para la cámara. Y pues aquí con mis compañeros, ya tenemos casi tres años juntos recorriendo partes y pues ahí andamos dándole con todo el gusto, ¿eh? Con la luz. Un saludazo para La Luz, Río Grande, Zacatecas. ¡Zacatecas! Eso es todo, eso es todo. Y de este lado tenemos aquí a... a quien de este lado, mira. ¡Vamos! ¡Vamos!